¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bye, 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 chiquilla, yo me voy No me preguntes cuál es la razón Sabes muy bien lo que pasó Que nuestro amor imposible terminó Bye, 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 chiquilla, dime adiós Sonríe y piensa que es para mejor No quiero ver que llorarás Lo que no quiero es que vuelvas atrás No, no vuelvas a empezar